Bebé, nunca pensé que este sentimiento era tan fuerte Me estás haciendo tantas faltas, te estoy necesitando tanto Espero que hayas tomado la decisión correcta, nada quiero reprocharte Solamente quiero que sepas que Yo te prometo, no hacerme un llanto No estar tan triste, ni ser un santo Yo te prometo, no emborracharme, ni deprimirme, ni suicidarme Yo te prometo, no estar pendiente, a ver si amas o si apareces Yo te prometo, voy a ser fuerte, para poder soportar vivir sin verte Lo que no te prometo es que te voy a olvidar No te lo prometo Estoy seguro, no es tan fácil así Yo sé que no es tan fácil, tampoco creo que eso sea lo correcto Recuerda, lo hago por ti Yo te prometo, que lo voy a intentar Yo te lo prometo Pero no es fácil arrancarte de mí Yo estoy seguro, que por mucho que tarde nos siga amándote así Voy a tratar solo por complacerte Y asesinar estas ganas de verte La música me incita como siempre A dedicarte a temas como este Voy a portarme como un idiota fingiendo Ya no extrañar tu boca No se puede culpar al destino Equivocarse es cosa de humanos Yo te prometo que me escucharás de mí A menos que me llegue la muerte Puedo jurarte que no voy a hablar de ti Aunque no haga más que recordarte Y aquí voy a estar en la sombra Hasta que me cambie la suerte No se puede culpar al destino Equivocarse es cosa de humanos Lo que no te prometo es que te voy a olvidar Estoy seguro no es tan fácil así Yo sé que no es tan fácil Y aunque eso sea lo correcto De vuelta Mi amor Lo hago por ti Yo te prometo que lo voy a intentar Yo te lo prometo Que no es fácil arrancarte de mí Yo sé que no es fácil así Por mucho que no sigas amándote así Te voy a aclarar tu actitud Me voy a resignar voy a cagar mi cruz Cuando te fuiste esa paula Pero yo soy lo que yo quiero ¿Qué quieres tú? Mi vida está colgando de un hilo Pero no voy a perseguir desde mi estilo Me dejaste muy triste y solo Pero tranquila que yo con mi rollo Mira, ay, dame tú pa' que, pa' que, pa' que, pa' que voy a mentirte Pa' que, pa' que, pa' que, pa' que Dime pa' que, pa' que voy a mentirte Mira Si tú sabes de sobra que Yo soy así Yo nunca voy a piderte Pero pa' que, pa' que, pa' que Dime pa' que Pa' que voy a mentirte Oye, pa' que voy a engañarte Si tú sabes de sobra que Dime No fuimos, no fuimos Pero pa' que, pa' que, pa' que Ay, ay Pa' que voy a mentirte Pa' que, pa' que, pa' que Si no hay necesidad de eso Pero pa' que, pa' que, pa' que Tú sabes Pa' que voy a mentirte Pa' que, pa' que, pa' que Si no hay necesidad de eso Dale Dale que me fui Pa' que, pa' que, pa' que Si no hay necesidad de eso Ponle, 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 ponle Camina, camina Pa' que, pa' que, pa' que Ahí Si no hay necesidad de eso Eso es My Music Latin Record Oye que te cogí a B2D Pa' que, pa' que, pa' que Déjalo ahí Si no hay necesidad de eso Que soy el jefe para ti Julie Montelier Ejecutivo, mami Ja, 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 ja Si no hay necesidad de eso Yo, Diana, me fui Uno Amor Como te extraño Recordándote A pesar de la distancia Sigo amándote No he perdido la esperanza De verte otra vez Este amor nunca decrece Sigue vivo en mí Extrañándote Es difícil olvidar Es difícil olvidar Todo ese amor Que tú me supiste estar Junto con tu olor No se aparta ni un instante De mi alma y de mi cuerpo No No logro olvidarte Siempre estás presente Te veo en mi sueño Te veo en mi sueño Y entre tanta gente No logro olvidarte Vives en mi vida Vives en mi vida A mi pobre y triste corazón Sigo amándote Sigo amándote Sigo amándote No he perdido la esperanza De verte otra vez Este amor nunca decrece Sigue vivo en mí Y no logro olvidarte Siempre estás presente Te veo en mi sueño Te veo en mi sueño Y entre tanta gente No logro olvidarte Vives en mi vida A mi pobre y triste corazón No le hallo medida A decir vete aquí Lo desecho en la oportunidad De volver a quererte Volver a amarte Volver a verte Aunque pase el tiempo Y me lo siento Sigo encapechado Con que voy a sorprenderte Mi vida son tres cosas Tú, mi madre y la nena Intentemos estar juntos Borremos la pena Que esta vida se hizo Pa' los dos Y no petale entre tantos problemas Con mi pasado presente Con mi futuro Tú brillas con lo propio Cuando estoy en lo oscuro Tú, mis sueños Mi realidad Contigo yo soy solo Debo estar No logro olvidarte No logro olvidarte Y es que eres tú La mujer de mi vida Y por eso No logro olvidarte No logro olvidarte Sigo pensando en ti Si no estás No soy feliz No logro olvidarte No logro olvidarte No logro olvidarte Díselo Regresa a mí Regresa a mí Regresa te lo pido de favor Tú puedes aliviarme este dolor Que siento Regresa a mí Regresa a mí Dame tu cariño de nuevo Que vivir sin ti no puedo Regresa a mí Regresa a mí Vuelve Porque hoy me siento triste Desde el día en que te fuiste Regresa a mí Regresa a mí Regresa a mí Regresa a mí Rádio Arroz Regresa a mí Nielen Regresa a mí Gracias por ver el video 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 Te quiero, te quiero amor Te quiero hoy, solo a ti te quiero Gracias por ver el video 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 ¡Pörer además estamos en vivo por los 820 am 94.9 de la fm estéreo frecuencias habituales de radio ciudad de la habana comenzando aquí nada más tengo al pequeño de la salsa y también tengo por acá doctor lópez ricardo de los faraones aquí nada más vengo de donde nació el son la rumba y la salsa traigo cumbia y guaguanco y me encanta la guaracha en mi gran combinación con la música latina y mi ambiente tropical sé que al mundo le fascina la salsa latina y tropical aquí nada más aquí nada más fm te conduce a escuchar lo que ahora suena saludos de colectivo mami que día a día genera poniendo con calidad con mucho esfuerzo y empeño y mostrando siempre en alto este sabor caribeño la salsa latina y tropical el que tú quieras y el que te enduce a tus sueños la salsa latina y tropical aquí nada más aquí nada más este mundo es diferente porque puedes conocer que lo que estrena pablito los bambanguala y daniela los pequeños de la salsa rompiendo ya la rutina los faraones con su banda el de música latina no digas que no yo sé lo que tú prefieres es aquí nada más lo que tú quieres y fm del caribe 94.9 relax esto es pa' que coma y pa' que quiera y ahora cantando conmigo escucha donde es aquí nada más aquí nada más donde está victor manuel aquí nada más 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 ahora ponle movimiento mira ma me estás gozando aquí nada más es de altura lo que suena dime ahora si te encanta aquí nada más los faraones están contigo y los pequeños de la salsa aquí nada más 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 salsa latina salsa latina y tropical espelame calentino te duro doctor lópez el ricardo de los faraones y el pequeño de la salsa aquí nada más aquí nada más no me ames cuando digo que te amo no me ames porque alguien te lo dice solo amame cuando tu cuerpo grite cuando tu alma y tu corazón te indique no me ames cuando solo son palabras y cuando estoy contigo se las lleva el viento no me ames si engañas tus sentimientos y de bien duras ese pobre corazón si sabes que mi vida la daría yo por ti si tu sabes que mis sueños te deseo solo a ti y solo amame, solo amame con virtudes y defectos sabes que no soy perfecto ya mi vida no es la misma que era antes pues no tengo aquí a mi lado esa mujer quiero un sueño, mi deseo el amor no es la locura que inventamos en un juego de pasión solo tu y yo te quiero, un deseo si tu sabes que mi vida la daría yo por ti si tu sabes que mis sueños te deseo solo a ti y solo amame, solo amame si te herían tus sentimientos no es mi culpa mas lo siento y solo amame, solo amame con verdudes y defectos sabes que no soy perfecto Estoy perfecto Ha llegado mi día de decirte lo que siento Las cosas de destino se resuelven al momento Lo que siento por ti no son falsos sentimientos Mi corazón te habla y te lo juro que lo miento Tú, la dueña de mis sentimientos Yo, el hombre que se está muriendo Y que, la vida entera te quiere entregar Y sabes, que el universo es solo uno Sabes, que todo cabe en un segundo Sabes, que a ti con nadie puedo comparar Sabes, que eres mi cielo Sabes, que solo eres mi firmamento Sabes, que eres mi estrella, mi faro, mi luz Te amas de ella Y solo amame Y solo amame Como olvidarme de tus besos, tus caricias y tu piel Y ese calor de tu cuerpo, mujer Y solo amame Si no, amame Ya todo es pasado Ya todo olvidado Quedo en el ayer Y solo amame Y solo amame Y solo amame Esto es salsa Llegaste Cuando menos te esperaba a la hora indicada Y cambiaste Mi vida Cuando creas Así fue como la vida El escargo El escargo de mi amor Y otra vez Tu calor Me diste cariño Puro y sincero Lo que necesitaba mi corazón Y si se dueña de cada célula de mi ser Y así fue Como de ti me enamoré Y aunque no lo creas Así fue como la olvidé Y así fue Como de ti me enamoré Como de ti me enamoré Y aunque no lo creas Así fue como la olvidé Ya borré Y me enamoré Déjale Charlie Tú sabes LKM mami Ahí na' más Desde la alfombra roja Puro Dice Mira Y así fue Como de ti me enamoré Claro Porque te sobraba lo que me faltaba Y ahora que te tengo No me falta nada de nada Y así fue Como de ti me enamoré Claro Un cariñito por aquí Un cariñito por allá Y mi cuerpo diciendo El corazón ya no da más Y así fue Como poquito a poco Me fui metiendo contigo Como de ti me enamoré No sé dónde No sé cómo No sé cuándo Si te repito que Ya sí fue Como me olvidé De todo lo que me había sucedido Como de ti me enamoré Ya te lo dije todo Y ahora Charlie Dale mambo Música Salsa De Cuba Para el mundo LKM mami Tú sabes Suenalo Hasta que se acabó Oye Doble blanco es así Oye Cristian Lai La una es con Michelle Brown Pa' que te enamoré Pa' que te enamoré Yo he visto fotos Con la dos cara El que la tira El que la jala He visto cardo He visto rosas Y del infierno Algunas cosas Y no me jugues Si no me quieres A nadie obligo Con mis placeres Para gusto Los colores Pero yo esto O mis flores Es una pena Que tú te pierdas En tanto odio En tanta guerra Es una pena Que tú te pierdas En tanto odio En tanta guerra Poniendo sueños En falso techo Creyendo en cielo Luego desechos Igual que tú Para odiar ranzones Pero prefiero Dar amores Y no me juzgues Si no me quieres A nadie obligo Con mis placeres Para gusto Los colores Pero yo esto O mis flores Es una pena Que tú te pierdas En tanto odio En tanta guerra Es una pena Que tú te pierdas En tanto odio En tanta guerra Cristian Cristian ¿Cómo le decimos nosotros A esas personas Que pierden su tiempo Con el odio Y gastan su vida Criticando? Pues Laura Yo se lo voy a decir Así de esta forma Escucha Para que tú pierdes Tu tiempo de esa manera Dale a los pedales Pa' que no te quedes fuera Que si tú trabajas Todo está garantizado Siempre haz El bien Y no mires Para el lado Nunca falta gente Que te quiere criticar Pero más vale El que nace Que el que quiere molestar Oye un consejo Yo te voy a dar Escucha doble blanco Que eso te va a enseñar Es una pena Es una Que el oblo De comer el alma Es una Pena Es una Un ratito arriba Un ratito abajo Es una pena Es una Quien dice que todo está perdido Es una pena Es una Yo no soy bulto de tu relajo Es una pena Que tú te pierdas En tanto odio En tanta guerra Es una pena Es una pena Que tú te pierdas En tanto odio En tanta guerra Es una pena Que tú te pierdas En tanto odio En tanta guerra Es una pena Cuando te fuiste Me volví loco Me fui muriendo Poquito a poco Y es que la vida No tiene sentido Sin ti para mí Tú eras mi luz Mi gran anhelo Por ti Yo era capaz De ir al cielo Te lo decía Todos los días Y hoy me decidí Y es que no aguanto más Este sufrimiento Que me queme el alma Ya no aguanto más Desde que te fuiste No encuentro la calma Yo no aguanto más Que mi corazón Llore todos los días Yo no aguanto más Porque te has llevado Porque te has llevado Toda mi alegría Ya no aguanto más Ya no aguanto más Ya no aguanto más Desde que te fuiste Desde que te fuiste No encuentro la calma Yo no aguanto más Que mi corazón Llore todos los días Yo no aguanto más Porque te has llevado Toda mi alegría Ya no aguanto más 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 Y esta es mi última carta Me despido de la tierra Ya voy en busca de paz Le digo adiós a la guerra Esta es mi última carta Ya lo tengo decidido Espérame corazón Que ahorita yo estoy contigo ahí Sí Comprende que esto es lo último Porque dejo escrito en mi corazón Se me acabaron las siete vidas En esta posición no hay razón En que en esto nadie se prepara Ya no aguanto China sin tu cara Me duele esta herida Se me aprieta el pecho de llanto Con la vida querida te canto Mi decisión así es Ahora cuento hasta tres Esta es mi última carta Mi última carta en la tierra Ya me despido de la guerra Lo siento, sí Esta es mi última carta Espérame que ya voy por ti Desde que te fuiste yo no soy feliz Espérame Que ya voy en camino Ya no aguanto más Pide Así lo quiso el destino Te sigo y seguiré Queriendote Amada mía Te quiero, te extraño Te amo como primer día Esta es mi última carta No soy feliz si tú no estás Y esta es mi última carta Me está matando esta soledad Y esta es mi última carta Quisiera por siempre vivir en paz Y esta es mi última carta Hice el intento y ya no aguanto más Y esta es mi última carta Te quiero y me muero Y esta es mi última carta Lo siento amor pero no puedo más Y esta es mi última carta Dale salsa Y esta es mi última carta Que los varones Eva Te ofrecen lo que tú pides Y con el Charlie El Charlie Que no se mide ¿Qué? Boba Esto no es cuento Oíste Esto es calle Melodía, música Es más Talento Eva Es que no aguanto más Este sufrimiento que me queme el alma Ya no aguanto más Desde que te fuiste no encuentro la calma Yo no aguanto más Que mi corazón llore todos los días Yo no aguanto más Porque te has llevado toda mi alegría Ya no aguanto más Yo no sé cuándo te empecé a querer Después de un día ya no sabía lo que iba a ser Cómo me volví Cómo me volví prisionero de tu amor Cómo pudiste marcharte y dejarme sin decir adiós No, no Yo no sé Cómo vivir sin ella Mira que lo he intentado y no he logrado Me sigue haciendo falta su amor Yo no sé Cómo vivir sin ella Mira que lo he intentado y no he logrado Me sigue haciendo falta su amor Dame una razón para entender Porque me dejaste llorando y sufriendo por tu querer Dime si fue el culpable si te perdí Dime si te hice daño si te mentí Mírame a la cara y dime que conmigo no fuiste feliz Me tienes loco corazón Por ti yo pierdo el control Me tienes loco corazón Por ti yo pierdo, por ti yo pierdo el control Ya no soporto esta soledad Me está matando, ya no puedo respirar ¡Waah! ¡Lucida de mambo! Me tienes loco Me tienes loco con tu cuerpo Es que no puedo controlarme por ti Me tienes loco Por eso quiero que tú vengas aquí Que tú vengas aquí, baby Me tienes loco Por eso ven hasta a mí, ven hasta a mí Que mi corazón es tuyo Lo buscaré, tu amor lo buscaré Si tú no regresas yo me moriré Buscaré 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 Yo buscaré tu amor hasta después de ser Lo buscaré por ti Lo buscaré por ti Ven, viva a ti Buscaré Buscaré Deja que mi corazón te ame Para yo encontrarte Voy a pagarte una estrella del cielo Voy a ir a buscarte Buscaré 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 Deja que mi corazón te ame a ti Y es que tú naciste para mí Y yo para ti Buscaré Baby Buscaré Dale mambo Dale mambo Dale mambo Mambo Pa' que la nena lo bailes Mira que te quiero Mira que te sueño Sí Mira que te busco Mira que te sigo Hasta que seas mía Ay, mira que te busco y no te encuentro Mi amor, mi amor Mira que te quiero Mira que te sueño Dice Mira que te busco Mira que te sigo Hasta que seas mía Hasta que seas mía Mía, mía Mira que te quiero Mira que te quiero Ay, mira que te adoro Ay, mira que te busco Porque eres tú la dueña de mi corazón Mi amor Mira que te quiero Mira que te quiero Y yo te busco Te busco Ay, mira que te busco Pero no te encuentro Ni en el fondo de mi corazón Es que eres tú la dueña Solo tú, solo tú, solo tú Baby, baby Dame de tu cariño Por favor Sí Ella es Es el ser más divino Que como mujer cualquier hombre Desearía Yo te diré Que es el hombre atento y dedicado Que ha sido envidiado Por mis amigas Pero no me llena Y duele al pensar Que le estoy traicionando Que necesito algo más Él no se merece Es mi grande traición Pero yo te quiero Y como quedo yo Estamos aquí Buscando una salida Estamos aquí Complicándonos la vida Estamos aquí Buscando una salida Caminando sobre el agua No solo nos ha escondido Ajá Buscando una salida Estamos aquí Complicándonos la vida Estamos aquí Buscando una salida Caminando sobre el agua No solo nos ha escondido Suena Charlie Tú sabes LKM mami Esta vez Con Cati Ajá Desde la alfombra roja Tonito Puro Explícale Cati Lo que es difícil es Esta situación Estoy entre la espada Y la pared Y sin solución Yo sé que no es nada fácil Divide entre dos Pero no puedo abandonarla Y como quedo yo No puedo No puedo Yo lo quiero Sí Y a ti te amo No sé Porque ya no siento Lo que siento a tu lado Y el camino Este que nos ha tocado Regalando amores Con el corazón atado Vamos allá Estamos aquí Buscando una salida Estamos aquí Salsa Complicándonos la vida Estamos aquí Aquí, aquí Buscando una salida Caminando sobre el agua No solo nos ha escondido Con calle Buscando una salida Estamos aquí Proplicándonos la vida Estamos aquí Buscando una salida Para el mundo Caminando sobre el agua No solo nos ha escondido Rompe Charly Rompe Charly Mambo Mambo Tú sabes LKM Mami Con calle Pa' luego estarte Ajá Dice así Vamos a seguir amándonos Yeah Amándonos escondidas Y yo estaré contigo Hasta que el tiempo Decida Vamos a seguir amándonos Claro que sí Ajá Amándonos escondidas Te voy a querer Te voy a querer Ya no me importa Que tú estés con él Vamos a seguir amándonos Amándonos escondidas Amándonos escondidas A él lo quiero Y a ti te amo Y ya no sé Lo que voy a hacer Vamos a seguir amándonos Escucha Amándonos escondidas Vamos a seguir amándonos Amándonos escondidas Ajá Tú sabes Desde la alfombra roca LKM Mami Pero esta vez con Katy Es puro Donito Te lo dije Ando como el puti Ahí la más Sale y dile que ninguno de ellos Piensa más grande que yo Pensé que ya me había enamorado Y dejé que me dominara el pasado Y hoy comprendo cuánto tiempo me engañé Que fue falso y que nunca me enamoré Hoy mío y a la vez quiero llorar Y confieso que me quiero enamorar Pero de algo verdadero que me pueda hacer temblar No de algo pasajero que resulte artificial No quiero encapricharme Con una linda mujer Quiero una compañera Que me sepa comprender No busco belleza externa Con papeles de colores Espero un gran corazón Al que le gusten las flores Que me ame Que me quiera Que me quiera Y que todas sus palabras sean sinceras Que no exista maldad en sus sentimientos Y que exprese todo lo que lleve dentro Que me mire con mirada limpia y pura Y que mi alma a su lado esté segura Yo no sé Yo no sé Quizás si es mucho pedir Pero es eso con lo que quiero vivir Tal vez nunca la pueda encontrar Pero yo no me canso de esperar A esa mujer con la que sueño cada día Que me llena Que me llena de esperanza y alegría Que me ame Que me ame Que me quiera Que me quiera Y que todas sus palabras sean sinceras Que no exista maldad en sus sentimientos Y que me ame Y que me quiera Que me quiera Y que mi alma a su lado esté segura Yo no sé Quizás si es mucho pedir Pero es eso con lo que quiero vivir Salsa, de Cuba para el mundo Charlie, dile a Cuba Una mujer que me ame, una mujer que me quiera Que me sepa comprender, es lo que quiero tener Yo quiero una mujer así, como explico en mi canción Que me de su vida entera, que me de su corazón, así la quiero Una mujer que me ame, una mujer que me quiera Que sepa comprender, es lo que quiero tener Que sepa tratar un hombre con responsabilidad Y que todo lo que entregue, sea con sinceridad Oye este mambo, oye Charlie, te la comiste mi hermano Escucha él, salsa Yo quiero una mujer, una mujer Que me de su corazón, así Yo quiero una mujer, una mujer Como explico en mi canción, yo Yo quiero una mujer, una mujer Sencilla y bella Yo quiero una mujer, una mujer Que brille como una estrella, la quiero así ¡Eh, eh, eh, eh ! ¡Eh, eh, eh, eh ! Mi mundo a tiempo, apretando a mi alma de este sufrimiento Menos mal que el destino te puso en mi vida, como una diosa del cielo Una bella aparecida, cuando no estás a mi lado siento tanto miedo Ni buscar una sonrisa sin tu amor no puedo Cierro mis tristezas y mis cicatrices con esas dulces palabras que cada día me dices La única que merece una súplica, por quien haría mi libertad, dueña de mis adentros Te pertenezco única, porque de manera súplica, mataste mi negra soledad Haciéndome tu siervo, a ti te voy a amar Menos mal que me acompaña un amor bendito Y que tu pasión me ofrece lo que necesito Menos mal que tu me amas como yo te amo Y lo triste de mi historia, ha quedado ni el pasado La única que merece una súplica, por quien haría mi libertad, dueña de mis adentros A ti te voy a amar Hasta el final de amarte Eres la única que merece una súplica, dueña de mi tiempo Eres la única que merece una súplica, dueña de mi tiempo Gracias a Dios que hoy te tengo a ti Y fue su sueño La única La única La única La única Siempre serás Serás, serás mi única Eres la única que me rebata Que con su amor me devuelve el alma La única La única La que me fascina La única La que me provoca La única Eres tú Eres tú mi vida La única Es que ya no hay otra La única La única La única La única La única La única Siempre serás Serás, serás mi única Fuiste mi mujer, mi vida, mi fantasía ¿Quién lo diría? Me abandonaste sin saber Que un hombre como yo jamás lo encontrarías Tuviste cuenta tarde Que estás arrepentida Quiero que sepas que Ya no te extraño que esa otra que me amo Que gracias a su amor yo de ti me he olvidado Que ya lo logro con cariño y placer No me toque, borraré tu recuerdo y todo mi pasado Ahora estoy firme y bien colocado Nunca había muerto y ha vuelto a nacer Quiero que sepas que Ya no te extraño que esa otra que me amo Que gracias a su amor yo de ti me he olvidado Que ya lo logro con cariño y placer No me toque, borraré tu recuerdo y todo mi pasado Ahora estoy firme y muy bien colocado Nunca había muerto y ha vuelto a nacer Sí, sí, sí Tú me cumpliste el promes que tú misma prometiste Hoy me di cuenta que en verdad tú a mí nunca me quisiste Y que hasta nunca un día tú me brindaste Fue pura falsedad Pura falsedad Y después de tanto sufrí que encontré otra persona A partir de ese entonces mi mente razona Y estoy seguro que otro como yo nunca te encontrará Dile chico No puedo compartir con alguien que me ama como yo Que sin razones ni motivos me hizo creer en el amor Hoy puedo compartir los días y las noches sin dolor No queda más que tus mentiras y este intenso desamor Ya te olvidé Ya te olvidé Ya te olvidé Y de mi mente te borré Ya te olvidé Ya te olvidé Ya te olvidé Quiero que sepas bien Ya no te extraño que esa otra quien amo De gracia su amor yo de ti me he olvidado Que ya lo logro con cariño y placer Prometo que Borraré tu recuerdo y todo mi pasado Ahora estoy firme y muy bien colocado Porque había muerto y ha vuelto a nacer Te siento mucho feo Ahora sigue tu camino Vaya por donde te vino Ya eres pasado en mi vida Yo soy tu nuevo destino Y yo vuelvo a mi me quiere Mi amor es correspondido De tu nombre me acuerdo Si estás un tiempo partido Que yo soy mucha suerte Y he sido en mi tu vida Pero nunca te olvides Que si tu Dios hay arriba Que fue el destino del daño Que hiciste en mi corazón Que sabrás tu castigo Ya tú te doy mi perdón Te perdonó pero Ya te olvidé Ya te olvidé Ya te olvidé Y de mi mente te borré Ya te olvidé Ya te olvidé Ya te olvidé Dale tu bajo a Tule Chico y chuma Un bandido, dale mambo a los mariachis, a los mariachis Ya te olvidé, ya te olvidé, ya no quiero verte, me de, te olvidé Ya no eres útil en mi vida, ya no me sirves mujer Ya te olvidé, ya te olvidé, ya no quiero verte, me de, te olvidé Si sigues con esa actitud, dime, dime quién te va a querer Chico Yeyuno, Bandido, Batule, Aby Records, Ray Producho Ya te olvidé, ya te olvidé, ya te olvidé, ya te olvidé Ya estamos en la calle, Noe, tú sabes hacerlo Ya te olvidé, ya te olvidé, este es el nuevo capítulo Ya te olvidé, ya te olvidé, 2012 Ya te olvidé, ya te olvidé, ya no te quiero není He intentado renacer en universos de placer Reviviendo una vez más, todo un vacío de dolor inerte Busco mis verdades, laberintos de ilusión En cada amanecer, he interpretado una cosa Un beso que pasará, que decepción vendrá Porque es tan difícil, ganar en el amor Aguantará el corazón llorar, sobrevivirá en la inmersidad Dejar que cada pasión nomás toque a la puerta Y se marche sin dudar Aguantará el corazón llorar, sobrevivirá en la eternidad Negando cada mañana despertar, que la impaciencia devora más y más En el amor Sumergido en el ayer, encuentro un alivio a mi pesar Invento más de mil excusas para no llorar Me siento aniquilada, atrapada estoy Con el alma hecha a pedazos Porque es tan difícil, ganar en el amor Aguantará el corazón llorar, sobrevivirá en la inmersidad Dejar que cada pasión nomás toque a la puerta Y se marche sin dudar Aguantará el corazón llorar, sobrevivirá en la eternidad Negando cada mañana despertar, que la impaciencia devora más y más Mi fe en el amor No aguantará el corazón Ay no aguantará el corazón No aguantará el dolor Porque tú eres mi vida La que nunca te olvida No aguantará el corazón No aguantará el corazón No aguantará el corazón Y ya sin ti se me fue hasta la pasión Y ya sin ti se me fue hasta la pasión Atrapada, enamorada, alocada Aguantará el corazón llorar, sobrevivirá en la eternidad Llegando cada mañana despertar, que la impaciencia devora más y más Mi fe en el amor 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 La quise mucho La quise mucho No saben cuanto la amé En cuerpo y alma Sin pensarlo me la entregué Una noche triste Yo La vi llorando Le dije Ven Acércate Que te estaba esperando Pasaron los años Y de ella me enamoré Le di todo de mí Y un día no estaba cuando desperté Era ¿A dónde fuiste tú? ¿A dónde? Que no me llevaste Velo Y dime en qué fallé ¿En qué? Que nunca me explicaste ¿A dónde fuiste tú? ¿A dónde? Que no me llevaste Dime a dónde Y dime en qué fallé Sí Que nunca me explicaste Mis noches son tristes Desde que te fuiste vivo agonizando No sé lo que hacer nena Para no seguir llorando Pero diga ¿A dónde fuiste tú? ¿A dónde fuiste tú? Que no me llevaste Dímelo Y dime en qué fallé ¿En qué? Que nunca me explicaste Tú quieres saber dolor y herida Sufrimiento dejó tu aroma Y mira que volaste bien alto paloma Tranquila fuiste pa' aquí Pero el dolor vas a sentir Cuando el arrepentimiento te coma Tanto que me pregunté Indagué respuestas No encontré Que yo no veo cuerpo en punto Yo lo único que sé Que el amor le guste Y ahora que te veo ¿A dónde fuiste tú? ¿A dónde? Que no me llevaste Dale dime Dime en qué fallé Es que Que nunca me explicaste ¿A dónde fuiste tú? Dime Que no me llevaste Dímelo Dime en qué fallé Sí Que nunca me explicaste Sí Nena Pagarás muy caro Todas esas lágrimas Que derramé Por ti Por ti Y ya verás Cómo duele Cuando te hagan sufrir Como yo estoy sufriendo Y sentirás Un gran vacío Cuando te roben Sin el corazón Hay como tú robaste el mío Me equivoqué Contigo Me equivoqué Contigo No eras lo que yo esperaba Tampoco Tampoco lo que imaginé Repítelo otra vez Me equivoqué Contigo Me equivoqué No eras lo que yo esperaba Tampoco Tampoco lo que imaginé Cabina Me equivoqué Contigo Me equivoqué No eras lo que yo esperaba Tampoco lo que imaginé Es increíble Me equivoqué por completo Creí que eras gente larga Y lo que tú eras una parte de respeto Ahora donde yo me meto Si es poco cariño que tenía Lo enterraste a tres metros Me equivoqué contigo Y con tu persona Y serás tonta tú Si crees que el tiempo perdona Te llevas de la corona Campeona Por ser De la que hoy es traición Esto es salsa Oire Pa' que baile Los varones Muchas letras Muchas melodías Y en la música Chale la majestía Todo te lo di Y que tonto fui Por creer en ti No eras lo que yo esperaba Tampoco lo que imaginé Vaya mira Mala decisión Oire La que contigo tomé Porque tú No eras lo que yo esperaba Tampoco lo que imaginé Mira tú Por cuánto tiempo me engañé Dale No eras lo que yo esperaba Tampoco lo que imaginé Que locura Buena sorpresita Buena sorpresita Princesita la que me lleve Jajajaja Desde donde yo esperaba Tampoco lo que imaginé Y es más, dime qué ¿A dónde fuiste? ¿A dónde fuiste? Si tú no me explicaste, tú no me llevaste, nunca me quisiste ¿A dónde fuiste? ¿A dónde fuiste? Si tú no me explicaste, tú no me llevaste, nunca me quisiste Fue pura mentira lo que tú me dabas Si tú no me explicaste, tú no me llevaste, nunca me quisiste Fue pura falsedad, fue increíble lo que tú me hiciste Si tú no me explicaste, tú no me llevaste, nunca me quisiste Es imposible competir con nuestro salsatún Los varones, si es música cubana, seguro, pero hecha con el corazón Oye, dale, dale volumen y ponlo a bailar Veo que esto ya tiene las dos cosas, oye, letra e instrumental Ya no hay para nada que hablar Hoy sobran los motivos para estar aquí Ahora lo comprendo solo viéndote ¿Cómo podré imaginar, después de tanto buscar, que el amor de mi vida serías tú? Tu amor es marco en altramar, tu amor es media luz y media oscuridad Tu amor es una tempestad, que siempre viene y va, pero es demasiado tarde, no existe quien ocupe tu lugar Hoy sobran los motivos para estar aquí Ahora lo comprendo solo viéndote ¿Cómo podré imaginar, después de tanto buscar, que el amor de mi vida serías tú? Solo tú Tu amor es marco en altramar, tu amor es media luz y media oscuridad Tu amor es una tempestad, que siempre viene y va, pero es demasiado tarde, no existe quien ocupe tu lugar He tratado de sacarte de mi mente, pues tu forma de quererme no es corriente Ay tu amor, tu amor, tu amor me está matando Es tu amor Ay tu amor, tu amor, tu amor, tu amor me está matando Es tu amor Como eres barco en altramar, tu amor es fe de oscuridad Ay tu amor, tu amor, tu amor, tu amor me está matando Es tu amor Que me está acabando el corazón, que me está acabando la razón Ay tu amor, tu amor, tu amor, tu amor me está matando Es tu amor Pues tu forma no es corriente y tu amor es diferente Ay Eh, eh, eh Es tu amor, tu amor, tu amor, tu amor, tu amor, tu amor, tu amor me está matando Es tu amor, 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 tu amor me está matando Es tu amor, tu amor, tu amor Es tu amor